Estamos aquí abriendo una de las parchas normales que cosechamos del suelo, vamos a ponerla así, semi madura, perdona por no tenerle ese cuchillito que lo dejamos allá arriba, pero pueden apreciarla ahí que es mucha pulpa, es más finita la cáscara y es una, vamos a ponerlo así, un fruto que es un fruto que es un fruto. Puedes palpar el peso, tiene un buen peso y es como se está vendiendo ahora por peso, no es como en los noventa y pico que se vendía, vamos a decirlo así, por fruta. Desde el 96 para acá fueron los últimos cultivos así grandes a nivel comercial, como decimos nosotros, vamos a decirlo así, de parcha o maracuyá y pues básicamente sí, desde ese año para acá el cordaje más grande en Puerto Rico lo tenemos nosotros ahora mismo. Es una fruta que todo el mundo la lleva a la memoria, ya sea en casa del abuelo o de la tía o algún familiar, la recordamos. Y básicamente pues hicimos, vamos a decirlo así, un pequeño estudio de mercadeo hasta que determinamos que podíamos llegar poquito a poquito. Estamos utilizando este sistema de espaldera como tal, para esta zona pues es más beneficioso usar este sistema por el, pues vamos a decirlo así, por la cantidad de lluvias que hay en la zona, que de acuerdo a las orientaciones y la búsqueda que hemos hecho, muchas de ellas por internet en países productores también grandes como Colombia y lo que es Brasil, nos hemos comunicado mucho con ellos por chat en internet y hemos aprendido mucho de ellos que son los productores mayores de maracuyá del mundo a nivel mundial. Pues determinamos que este era el mejor sistema para esta finca como tal, por las condiciones. En estos últimos dos, tres años estamos pasando a la agricultura un problema con el citrus greening, bien serio con nuestros cultivos de China. La producción de China actualmente ha bajado casi a un 50 o quizás te puedo decir un poco menos. Lo que puedo decir que la parcha puede, en algún momento puede llegar a sustituir la China. Son sabores diferentes, son texturas diferentes, costos diferentes, cada cultivo tiene su gasto, pero en cuanto económicamente y fruta tropical, podemos decir que básicamente estás reemplazando la China. Cuando tú vas a un negocio y pides jugo de China, te dicen jugo de China, jugo de parcha y jugo de fruta. ¡Ay, se me acabó el jugo de China! ¡Ah, pues también lo de parcha! Como que estaba de segunda opción. Ya puedes estar pasando a llegar a ser casi una primera opción.